¿Os parece un saco bonito? Vamos a ver el vídeo y a aprender sobre la alimentación de los perros. Pues aunque a mí personalmente la verdad que el saco me encanta, lo más importante es lo que tiene dentro. Y lo más importante del saco es todo este texto que en principio puede parecer un rollo, pero que yo os voy a enseñar a cómo verlo rápido y fijaros lo más importante, que os deis cuenta las características más importantes de lo que tiene el pienso. Lo primero, fundamental, que el primer ingrediente sea la carne fresca. En este caso en particular os presento el saco de pato y cordero. Primero, es una fuente de proteína alternativa a lo más común que es el pollo. Sabéis que hay diferentes animales que digieren mejor o les sienta mejor un tipo de proteína y otra. En este caso hemos metido una carne que es algo exótica, no convencional, precisamente para aquellos perros a los que les guste un sabor más intenso y aquellos perros que digieran mejor este tipo de carne. Y en este caso, para esta variedad de alimento, de adulto, de perrito medio y grande, ¿qué es lo que aporta el pato a la fórmula? Pues el pato es una carne riquísima, muy alta en proteínas. La carne fresca es de muy alta digestibilidad y palatabilidad, que es que sabe fenomenal. El pato ofrece una carne muy exótica, además con unas propiedades nutricionales muy interesantes. Es muy rica en omega 3 y omega 6, que es fenomenal para el pelaje. Muy rica en vitaminas del grupo B. Y además aporta una cantidad de minerales muy importantes para los minerales que necesitan los huesos y el organismo de cada perrito. Quizás este donus simplifica bien y es lo más importante a la hora de que sepáis qué es lo que contiene y qué alimentos está comiendo vuestro perrito. Fijaros que el 60%, o sea, el ingrediente principal, es carne de origen animal. Es prácticamente todo lo que comen. Seguido de un 20% de vegetales, también muy importantes en los perros, aunque son carnívoros, la alimentación con vegetales les aporta un extra fundamentalmente en cuanto a minerales, en cuanto a fibra y vitaminas. Seguido de arroz integral, frutas, porque también incluimos frutas, y en un 2,9% de otros ingredientes incluidos dentro del Optimuno Plus, que como sabéis son pequeños ingredientes funcionales que van a ayudar, van a colaborar en la inmunidad, en el sistema digestivo y al fin y al cabo en todos los procesos fisiológicos del perro para que tenga una vida lo más sana posible. Al final lo que conseguimos con esta mezcla de ingredientes y de alimentos en la fórmula, pues es un resultado que hace que, bueno, pues que a los animales le encante, que se lo coma súper bien. Vamos para arriba, Chut. Aquí tienes tu comida. La historia de Chut es que es un perro extremadamente sibarita. Solamente le gustan algunos piensos y algunos sabores muy concretos. Y hemos encontrado precisamente en este de pato y cordero, pues algo que a Chut le vuelve loco. Por tanto, ha encontrado un pienso ideal que además, por ser tan rico porque lleva pato en omega 3 y en omega 6, le va estupendamente para su pelo.